La vida Hace ya dos meses que te has ido Hace ya dos meses que me ahogo Solo tengo el eco de tu cuerpo Dormido dentro de mi cama Me has dejado el peso y el silencio Y la sensación de tu mirada Tu presencia flota y creo verte Siempre que vuelvo a esta casa ¿Cómo quieres que te olvide? Ay, ay, canalla Si no dejas que se pierda mi mirada Tú te acercas, me atormentas y te escapas Me haces mucho caso cuando ves que vuelo Pero luego nada Te propongo un cambio de actitudes Yo me rindo y tú me dices cómo Y en un plazo corto te demuestro Que a mí no, no me pilla el toro ¿Cómo quieres que te olvide? Ay, canalla Si de entrada me has ganado la batalla Me das cuerda, luego tiras y te marchas Te diviertes mucho pero en realidad no te juegas Nada ¿Cómo quieres que te olvide? Ay, ay, canalla Si no dejas que se pierda mi mirada Tú te acercas, me atormentas y te escapas Me haces mucho caso cuando ves que vuelo Pero luego nada Ay, ay, canalla, canalla Ay, ay, canalla Te quiero niña, te quiero Ay, te quiero niña, te quiero De tanto mirar tu cara Por dentro me desespero Te quiero, te quiero niña, te quiero Ay, te quiero niña, te quiero De tanto mirar tu cara Por dentro me muero, muero Lucero de mi esperanza Aliviada mi mirada Lucero de mi esperanza Aliviada mi mirada Y tu amor Y tu amor Te quiero, te quiero, te quiero Niña, te quiero Ay, te quiero niña, te quiero De tanto mirar tu cara Por dentro me muero, muero Con lágrimas de amargura Mis ojos se están secando Deenta mi esperanza Y mi esperanza Y mi esperanza No olvide el juramento que de mi boca salió La noche que estuve preso en el brazo de la ilusión Te quiero, te quiero, niña, te quiero Ay, te quiero, niña, te quiero Te canto mirar tu cara, por dentro me muero Te quiero, te quiero, niña, te quiero Ay, te quiero, niña, te quiero Te canto mirar tu cara, por dentro me muero Te quiero, niña, te quiero Te quiero, niña, te quiero